¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es su programa Rodando por la Vida. Ya saben que es un pinche desmayo, un pinche desmayo del tamaño del carajo. Pero bueno, hay mucha información, hay muchas cosas muy importantes, interesantes. Tenemos invitados, chismes, fotos, videos y todo lo que se refiera. Hasta corridos también ya tenemos en el programa. Así es que no se vayan bajo la producción de su servidor, Carlos Trejo. Así es que arrancamos Rodando por la Vida. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Un programa de bikers para bikers. Con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Y bueno, pues a los titulares de este programa, estamos hablando del Drácula de Cuautitlán Iscali. Señor. Buenas noches, Carlos. Un programa muy interesante, interesantes invitados. Aquí los fantasmas Nesa que van a estar aquí con nosotros. Compadrito, ya me di que no se dota desde Acapulco, no. Que no se que el cachetón que estaba ahí en el agua y que el barba roja bailando en el sube el cachetón. Que arriba quitarse la tanga y que me vale más el mundo. La verdad es que estuvimos ahí en fin de semana con los carnales de Biker & Routers. Y Rahob y toda la bola de a toda la banda de Biker & Routers. Excelente. Muy buen evento. Un excelente evento. Participación de Águilas de Acero también a Curbacia. Compartir con la banda de lo nuestro, ya lo saben. Y ahí lo veremos en el programa. Ahorita practicamos de esto también. Y presenten a los invitados. Por favor, aquí tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro carnal azul fantasma. Presidente de Fantasmas Nesa. Gustazo, compadre. Mi hermano, bienvenido. Acá mi hermano, vicepresidente también de Fantasmas Nesa, también de Castor. Aquí está Carlos del Castor. Saludos. Saludos a toda la banda. También tenemos algo que platicar de Acapulquita. Perfecto. ¿También andaba allá? De hecho, allá nos vimos. Pero así andaba, que no se acuerda. Yo lo único que puedo decir es que son cosas de mi pasado. ¿De cuándo era virgen, mi compadre? Ya, ya, ya llovió. Ya valió. Ya ni me acuerdo. Oye, ¿cómo estuvo el evento? ¿No bronca, ching, nada? Pues sí, estuvo muy padre. Antes sí hubo alguna bronca por ahí. No me digas, me lleva la chica. Siempre pasa alguna chica. ¿Quién no puedo de falta? Pues lo que, mira, yo no lo rompe. Me pepe perfectamente bien. ¿De aquí no sale? Lamentablemente siempre hay un negrito en el arroz. ¿Qué hora? Al parecer por ahí hubo un conato de bronca con una chica. No sé exactamente la razón. Se resolvió muy rápido. Sí fue algo muy rápido. Fue lo único que hubo. Realmente algo memorable. La participación de Águilas de Acero. Hicieron una demostración acrobática. Y la chica que era una piloto, pues también se... Al parecer se lastimó una rodilla. No le salió muy bien. Pero más sin embargo, un excelente evento. Qué bueno. Muchísima banda ahí, todos compartiendo. Banda de Guerrero, banda de Oaxaca, banda de Veracruz también. Muchas noticias. Vienen. Oye, que estábamos viendo la televisión en el programa de Loret. Y que hubo no sé cuántos muertos y no sé qué. Fíjate que Acapulco me sorprendió. Realmente me sorprendió. Donde estábamos nosotros, donde fue el evento, fue hacia Barra de Coyulla. Unos 40 minutos en lo que es Pie de la Cuesta. Pero lo que es Acapulco Centro, tuve una oportunidad de ir a la playa. Y las avenidas principales, estoy diciendo avenida Cuauhtémoc. No sé, cada 20, 30 metros un soldado. O sea, estaba lleno, estaba completamente militarizado. Muy fuerte la actividad militar y muy fuerte también la actividad federal ahí en Acapulco. Y al parecer amanecimos con 10 muertos por ahí en Acapulco, en Guerrero. Así amaneció, creo que después la cifra subió. Pero realmente es algo triste y lamentable que un lugar tan precioso y tan turístico tenga que estar pasando esta situación. Sí, porque de hecho estaban poniendo que por la libre los grupos de los mismos pasando a Chilpancingo estaban parando a todo mundo. Y son civiles y que todos estaban armando. ¿Cómo es esto, compadre? Por la libre. No, pues sí es triste, la verdad, lamentablemente estas noticias impactan y nos dañan mucho como país porque obviamente muchos turistas los ven. Y Acapulco siendo uno de los principales lugares a nivel mundial que nos visita, que tengamos estas malas noticias. Ojalá le se componga. Ojalá le se componga. Qué fuerte. Pues fíjense que yo tengo, le mando un saludo a mi comprader, el fantasma de los cazas. Fíjate que tuvimos ahí un problema con él. Él le está apoyando ahorita a la jarla de Cuernavaca. Y está haciendo un recorrido extremo que le llaman. A recorrer no sé cuántos kilómetros en determinado tiempo. Entonces, él va en Parras, Coahuila. Y lo empieza a alcanzar una patrulla de federales. Entonces, pues obviamente él va en su moto. En la moto que le dio Jarle Cuernavaca. Pues fue una patrulla de federales. Entonces se paran. Bajaron estos pinches rateros hijos de su reputa madre. Y lo charolean. Y dicen que la moto robaron. Entonces, no mames, como que va a ser robada, pinche idiota. Está nuevo, güey. Sí, no, y me lo está dando Carly. Sí, sí, le están dejando con la vaca. Pues no le dijeron a Guava. Lo empezaron a agarrar a madrazos, a bastonazos y a cachazos. No le pudieron quitar la moto. Le robaron. Lo dejaron tirado en la carretera desde las 11 de la noche. Hasta las 8 de la mañana. Hasta que pasó realmente un federal. Lo vio, se detuvo. Y ya pidió el auxilio y todo. Y obviamente se lo... Está ahorita, de hecho, está ahorita en la clínica 2 del seguro social. Y, bueno, carroñeros, gárgolas, todos deberán no saber. Pero un apoyo impresionante. Ayer, pues ya estuvieron todos los... ¿Cómo se llaman los...? Pues toda la gente estuvo ahí apoyando, ayudando. Ya se le hizo todos los exámenes, gracias a Dios. Fracturas no hay. Se pensaba en una fractura inclusive de cadera. Pero... Está consciente, pero sí se le está yendo todavía la hebra, ¿no? Porque fíjate... Fíjate cómo son las cosas. Fíjate cómo es Dios. Él asegura y perjura... Jura que toda la noche se quedó una mujer con él. Y no había ninguna mujer. Todavía él pensó... Cuando yo hablé con él, que estaba consciente, me dice... Güey, ¿qué te dijo? Que estaba una señora aquí conmigo. Toda la noche estuve en la carretera cuidándome. Y el federal lo encontró solo. No había absolutamente nada alrededor. Y obviamente es una carretera sola. Pues lo hubieran encontrado antes de él. Pero bueno, un caso de veras para contar. Y yo creo que para, al menos de lo que ustedes digan... Pero está padre viajar solo. Pero en las condiciones que esté el país. No se puede viajar solo. No, no, no. No hay que arriesgarse. Para nada, ¿eh? Esa es una de las cosas. No hay que arriesgarse a viajar solo. Siempre los grupos... Siempre el andar en un club... Te habla de protección. Te habla de seguridad. Te hablan que todos se van a cuidar. O sea... Es más, este... Aumentar más tu seguridad. Sí, y la disfrutas más, la verdad. Antes se podía manejar, este... Solo, te aventaste y te ibas a la aventura. Pero era muy... Era más tranquilo, ¿no? Ahora no. Ahora te tienes que cuidar de la misma policía. A mí me pasó... Yo iba al evento de Acapulco. Hace dos años. Y me fui... Y yo dije, voy a pasar a Chilpancingo. Y yo iba a Atasco. A comprar un prasco, cosita. Y me metí por la carretera que va a Atasco, la del Sol, la de la que va a Atasco. Sí, sí, sí. Y había un accidente, había una carambola. Yo pasé y como a... 300 metros adelante se me ponchó la llanta. Me paré y llegó la policía. Yo ya había pedido ayuda a la caseta. Que se presta la urbana. Y lo que estaba ahí, llegó una patrulla. Primero llegó una ambulancia. Y se regresó. Era como un retorno para estarse a ver lo de las... Y posteriormente llegó una patrulla. Esa famosa Spanne. Llevaba cuatro elementos. Entonces, los dos elementos que iban en la cabina... Yo los oigo, ¿no? Los oigo cuando dicen, vamos a darle la madre. Vamos a evitar todas las cosas. Nos llevamos un montón. Y los dos elementos que iban atrás, dijeron, no, güey. Porque ya pidió auxilio a la caseta. Y dio sus datos. Y va a haber pedido. O sea, nosotros no le entramos. O sea, que si le han entrado los cuatro, me ponen en la madre. Sí, claro, claro. Me hubiera que entrar a la moto, me hubiera dado en la madre. No sé qué pasa. Entonces, eso fue... Ya no puedes andar solo. Porque hasta darme a la policía, te puede dar la mano. Y luego después de eso, se oscurece. Y me quedo solo ahí a oscuras. Ya no ves nada. Es la boca del obro, ¿no? Y de repente, empecé a oír pisada. Empecé a oír pisada. Y yo dije, pues ya vienen ahora los campesinos de por aquí. Sí, sí, sí. Y he hecho andar mi moto, prende el farro. Y cuando te vean como 40, 50 gatos de campo, ya van subiendo. ¡Qué manches! O sea, que si no, he hecho andar la moto. Y me estoy un ratito, a la vez no les hubiera servido de ser esos cabrón. No me gusta el caño. Te veo jugudito, ¿no? En serio, en serio. Que hoy ya sé nada. Y bueno, pues ya fue eso ahí. Me llevó a una bolsa. Me llevó a una bolsa y ya seguía, ¿no? Pero estuviste en un alto riesgo realmente. Sí, sí, sí. Te digo, y la propiedad de Acapulco realmente ya no es segura. Y tiene poco que se empezó a pudrir en las carreteras. O sea, todavía recuerdo hace 6, 7, 8 años. Que no es mucho. Todavía era seguro. Todavía podías andar con cierta libertad, ¿no? Sí. Los grados de delincuencia no eran tan altos. No. Pero ¿sabes qué? Que fíjate que, por ejemplo, hay ciertos tramos. Adelante de lo que es Alpuyeca hacia Acapulco. Te quedas sin gas o te descompones. O sea, sí llega la Federal. Porque sí llega la Federal. Pero por ejemplo, a nosotros nos pasó una experiencia. Se descompuso un camarada. Nos quedemos dos motos a apoyarlo. Llega la Federal y llegan con sus armas largas. O sea, a ver, órale. Órale. Ahí la espalda, güey. A ver quiénes son. Nos revisan. Se seleccionan. Que somos motocinistas. Estamos descompuestos. ¿Sabes qué? Pues apuena a componerle. Porque aquí, antes fuimos nosotros. Porque llegan otros güeyes que no son policías. Es narco. Así que mejor. Muevanle. Chíquenle. Y si no, empújenla hasta donde lleguen. No, pues si eso te dicen ellos. Imagínate que esperan. Y ya te lo dicen en todas las carreteras. Pues pásatelas entre todas las casas. No pasa ni la Federal de Caminos. No hay gasolinerías. Todas las tiendas farmacias tienen que también te venden gasolina. Es una carretera. Fíjate que eso es precisamente, compadre, lo que estamos tratando de... Por eso nos estamos uniendo en todos los presidentes. Por seguridad. Por apoyo. Para te llevar una comunicación. El evento tuyo fue todo un éxito. Fue una cosa, una maravilla. Sí. El que se dio. Y muchos bikers de varios estados. Sí. Venía del de Canalito, del Profe Chuy, desde Durán. Sí. Además tuviste también ahí el que sacó en su entrevista el Capi. Superbikers. También alguien allá de otro país. Ah, de Costa Rica. Costa Rica. De fantasmas, ¿no? De verdad, de fantasmas, ¿no? Costa Rica. Y de Lars. También. Y tuviste que los llevaste a Garibaldi. Y que los traídos de todos los lugares. No nos hubieras hablado. Los amigos se regresaron. Hubiéramos hecho el esfuerzo de llevar al camarada también. Sí. Pero vamos, o sea, es que ha habido una malinterpretación de mucha gente que piensa que unirse los presidentes es para causar desmadres, para causar bola, para cosas que no. No, no, no es cierto. O sea, lo que estamos tratando de hacer es lo que sucede. Es cuidarnos. Es cuidarnos. Salvar eventos. Fantasmas está con nosotros. Nueva era. Vampiros. O sea, lo que estamos haciendo es una comunión y tratar de detectar a todas esas manzanas podridas que nada más van a echar a perder tu evento. Porque ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer la logística de tu evento? Pues más o menos comenzamos como tres, cuatro meses antes. Echarle. Pero tres, cuatro meses. Desde el permiso del lugar. Tienes que empezar desde ahí. Desde ahí. Solicitar el permiso. Es lo más importante. Ya tienes el lugar, ya te... Porque habrá de que, bueno, pues es un lugar del municipio, ¿no? Claro. Te tienen que contestar, tiene su tiempo. Bueno, pero tienes una comunicación muy estrecha también con el presidente municipal. Ah, pero hay que hacer los tránsitos. Hay que hacerlo. A la palanca cuenta. Aunque sea nuestro cuate y miembro de Fantasmas, porque por él lo comentamos en una entrevista. Sí. Él primero fue biker y después fue presidente. Claro, 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 claro. ¿Cuánto les platico hace esto? Era la Gisbanda Red, que estuvo muy chusca. Y este, pero aún así... Hay que cumplir con el amor. Por supuesto, se tiene que cumplir. Por el permiso. Pero fue en cuatro meses. Sí, cuatro meses. Y de ahí todos cooperaron y todos estuvieron montando una logística. ¿Cuántas veces estuvieron yendo al lugar a revisar? Como diez veces. Yendo, viniendo, comisiones. O sea, imagínate todo eso para que lleguen dos pinches mugrosos a echarles a perder el evento por un pleito. Pues yo creo que no te agradaría. No, no, no. Ni a mí ni a nadie nos agradaría. No se vale. ¿Me explico? ¿Y no hubo? No hubo ninguna... No, no, no. Estuvo perfecto. Nada. Fue un evento limpio, perfecto. Ahí estuvieron. Fue la primera rodada de todos los presidentes. Sí. Nunca se llegó ni con prepotencia, ni con malas palabras, ni nada. Creo que se llegó en una comunión. Claro. Muy positiva. Ahorita, de hecho, se están organizando. Bueno, ya se están organizando todos para empezar a ir a visitar a niños para Reyes, para Navidad, para ver a los muchachitos que tienen fases terminales. Ya se están organizando todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque desgraciadamente hubo por ahí un comentario. Yo sí leo todos los fases. Hay varios comentarios. Hay varios comentarios muy buenos, la mayoría del 98%. No faltó de un pendejo ahí que andaba diciendo que era una mamada eso que se juntaron los presidentes. No, no es una mamada. Mamada es la mentalidad que tienes tipo de pendejos que no saben, no han medido las consecuencias de la maldad que llega a haber en las carreteras y del trabajo que se hace para hacer un evento como para que llegue un estúpido echarlo a perder. Y se termina un evento por un pendejo. Y que ese pendejo tranquilamente ya dice mi desmayo, me voy a mi casa. Entonces lo que está haciendo el presidente es ahora, se detectan a esas personas y entonces ya no se les va a permitirle nada a ningún evento hasta que no sepan que se tienen que comportar. Tuvimos el caso de depredadores. No, de... Torpedos. Torpedos. Que llegó un muchacho. Yo nada más les pregunto a ustedes cómo hubieran reaccionado. Llega el chavo, veo a una chava y le agarro de la cintura. Queriendo ligar. Mi pregunta es, si fuera alguna de sus esposas o de sus hijas, mi pregunta es cómo hubieran reaccionado ustedes. No, pues obviamente agresivamente. Obviamente. No te vas a dejar, por supuesto. Es un respeto. Es un respeto. No, yo quisiera no ser. Entonces, ¿qué hizo presidentes? Pues decirle al muchacho, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. Te vas a tener que retirar. Esa es la forma cordial. Sí. Entonces, es lo que vamos a hacer. Que le estamos pegando, tristemente, a los desmadres que hacían algunas personas. Que le estamos ahí haciéndole la limpieza a esto. Para que nuestra forma, nuestro gusto, nuestra pasión se vea mejor. Sí, la disfrutemos todos. La disfrutemos. Y si les dolió el brillo, pues ¿sabes qué, carnal? Ponte letes, güey. Y vuelta para la escoria, porque aquí lo que estamos haciendo es andando en un ambiente y hacerlo bien. Así es. Y además, ¿sabes qué? Hay algo bien importante, ¿eh? Bien importante. También he visto algunas publicaciones en Facebook que desacreditan el movimiento que tenemos. Pues sí, les obviamente les conviene. Pero nos dicen, o ponen ahí, no vayan con estos cuatres porque les piden cuotas. Aquí no se pide un centavo de cuota. Nada. Para nadie, ¿eh? Lo segundo, y es algo también que creo bien importante y es por lo que el Grupo de Presidentes Maraméxico ha tenido mucho éxito. Los requisitos son mínimos. El club debe tener cuando menos un año de haberse formado y 10 integrantes. Quiere decir que en la mesa de votaciones, porque todo se hace y se vota. En la mesa de votaciones. Déjame ir un cuarto rápido y regresamos. Pero no te voy a quitar la idea. Regresamos. Nos tratamos aquí con Fantasmas Neza, hablando sobre lo que es Presidentes y cuál es la mentalidad que traemos. Regresamos. No se vayan a ir. Y si el güey que nos está viendo, que es el que está tirando mierda, pues me vale madre, güey. Entonces, pues ahí... La neta, la neta. La tengo que decir, güey. Regresamos. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com diagonal el punto crítico. Twitter arroba el punto crítico. Continuamos en Rodando por la Vida. Un programa de bikers para bikers. Regresamos aquí en Rodando por la Vida. Es que me agarraron contando un chiste. Es que les digo que llego una vieja a la cárcel y entonces empieza. Oye, vengo a ver el preso número 9. Empieza a ver el preso 9. Ya sabes, tú eres una chica de maldad. ¿Qué pasó, mi vida? Ay, viejo, pues ya te condenaron. Pinche juez, hijo de su puta madre. ¿Cuánto me echó ese hijo de la chingada? Ay, viejo, pues 30.400 años. ¿Qué? Pero hice un trato con el juez. ¿Qué pinche trato? Es que me dijo el juez que por cada mamada que le diera te iba a quitar un día. ¿Qué? Ya no hagas pedido y vámonos. Ya se fue. Ya se salió. No, no, no. Cuando... Que me deje, ¿por qué doy no... ¿Por qué no doy nombres? No doy nombres por una sola... Que se esconde tras una... Un cabrón que se esconde... Marita, una vieja... Que es vieja. Pues no le voy a dar nombre. ¿Nombres o no? Nombres la verdadera... Mierda. O que quiere comentar algo, decir algo. Pueden venir. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero si vienen aquí a hablar de 100 pendejadas sin estar informados... Pues con todo el respeto del mundo sí los voy a mandar a chingar a su madre. Porque pues digo... ¿Me explico? Claro. Que nos estamos uniendo todos. Sí. Tuvimos, por ejemplo, una comida maravillosa con vagos. Maravillosa. Muy huicho. Abrazote. Una comunión increíble. Tipazo. Por cierto, falleció uno de ellos. Uno de los vagos en Morelia. Les mandamos un abrazo a todos ellos. Una pérdida irreparable, ¿no? Ya sabes. Pero... Pero a fin de cuentas lo que queremos hacer es esa comunión. Pero no le vamos a dar nombre a... A pinche gente mugrosa que no sabe ni qué pedo y... Y darle... Exacto. Darle importancia a un pendejo y saben qué vamos a hacer. Pues engranecer a un pendejo más. Estas son las cosas de acuerdo. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, seguimos comentándoles. La idea... Es bueno. En primer lugar... Aquí en el grupo de presidentes no se pide ningún tipo de cuota. Si hubiera algún gas... Pero eso... No hay un... Segundo... Requisito mínimo... Requisito mínimo... Del motoclub... Exponimiento... Votación... Porque todo se vota y todo se expone. En la mesa de votación... Con el... Esos dos requisitos... Su voto tiene el mismo valor... Que el de Fantasma Agnesa... El de Cazafantasmas... Que el de cualquiera de los 93 motoclubes que están dentro ahorita en la agrupación. Esos son todos los requisitos... Y esa es la formación del grupo... Por eso está teniendo tanto auge... Frente a otros grupos que ya llevan años... Y tienen 20 o 30 motoclubes dentro. Mira... El sol sale para todos... El problema es que aquí compadre... No estamos haciendo negocio... Nada. Nada. Es más... Inclusive una de las cosas que dijimos aquí... El que avisa no es traidor... Oye... Que mi compadre tiene un taller mecánico... Y que nos ofrece servicio... Y que nos hace un descuenta... Oye... Pues si está con nosotros... Pues chido... Pues vamos con él porque hay... Porque hay respeto... Porque sabemos que no... A muchos mecánicos que no saben... Porque no chingan las motoclubes... A todos se han fregado... Es la zona... Perdón... Hemos pedido también que de repente entre dos integrantes... Félix Mo... Las motoclubes que se meten con todo el mundo... Ah, pero no... Han causado muchas... Las petadas, eh... Nosotros tenemos la obligación de cuidarlas... Acaba de suceder... Fíjense... Era uno de... Uno de mis... No, mira... Se separa... Su chava... La... La... Con todo el respeto... Digo todas las... No estoy discriminando... Claro... Porque después... Al rato... Ah, qué pinche de trejo... Que ya empezate... Que ya nos dijo... No es cierto... La chava trabajaba en un table... Se enamora... Se casan... Tienen una hija... Preciosa... Y la chava empieza... Andan en sus desmadres... Regresa... 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 Se va con otro cabrón... Y empiezan a llevar a una niñita de tres años... Arriba de la moto y pedos... El chavo huele... Y dice... Oye, güey... No chingues... O sea... La niña tiene tres años... Andan en la moto y pedos... No, que yo puedo... La chingada... Un día dejan a la niña... Salen... Y se parten la madre... Fractura de pelvis... Brazos... O sea... Jodido el pedo... Pero jodido el pedo... Empiezan a esconder a la niña... El güey este que anda con la chavita... Empieza a esconder a la niña... Eso ya es un delito... Pues obviamente se monta un operativo... Presidente se ayuda... Hay forma de poderlo apoyar... Él recupera a su hija... Ya la tiene en su casa... Y no se le cobró un solo centavo... Ese es el apoyo... Ahora... Tú sabías que las rodadas anteriores... Que estuvieron haciendo... Que del motociclista... Que del cáncer... Tú sabías que el güey que las organizaba... Llegó a pagar hasta 55 mil pesos... No sabía... Pero me lo imaginaba... Era algo de suponer... Eso si es negocio... Porque no lo hacen por luz... Por eso... Pero eso si es negocio... Eso si es negocio... Eso si es verle la cara a la banda... Creo que lo más importante... De esta asociación que tenemos... Realmente todos los motociclista... Es... Es... Que entiendan lo que es la palabra hermandad... No la entendemos... No la entendemos... Andamos en el cotorreo... Andamos... Nos encontramos grupos con grupos... Y... Y siempre existe ese... Esa carroñita... ¿No? Que te hace... Pero fíjate que las cosas van bien... ¿Sí? Las cosas te juro por Dios que va... Muy padre... Pero hay mucha gente que no... O sea... También hay que pensar que cuando... En carretera vienes y... Y entras a un biker... Tirado... Ya no sabes... Si pararte a ayudarlo o no... Porque a veces te vas... Y te vas a esta sin moto... ¿No? Sí, claro... Claro... Es otro que es difícil... Pero yo digo... Esto es... Por ejemplo... Nosotros tenemos un... Una... Muy buena mesa directiva... Muy bien coordinada... Donde... No cobramos... Esto no se cobra... Somos miembros... Y para poder tener un aniversario... Pues debemos esperar a todos... Claro... ¿Sí? Para poder sacar esto adelante... O sea... Sin el... Sin toda la gente que tenemos... Este... Fuera de la mesa... Si no cooperaran... Si no hubiera ese apoyo... Estas... Esta fiestota que hicimos... No hubiera sido posible... Claro... ¿Sí? Y gracias a todos ellos... Tuvimos una buena fiesta... Tendimos bien a la gente que nos visitó... De... De todos lados... Y... Y creo que salió... Pero... Fíjate... Por ejemplo... Esto es muy padre de motoclubs jóvenes... Que tienen esa inquietud de formar su grupo... ¿Se pueden acercar a presidentes? Yo creo que hasta para ustedes... Es un agazajo... Decirles cómo... Pensarlos... Explicarles cuál es una logística... Cómo se debe de empezar a hacer un motoclub... Así es... Es un agazajo... Sí... Porque no es más fácil... Este rollo es... Muchos piensan que... Ah... Voy a formar mi motoclub... Sí carnalito... Es lo de la... Lo puedes hacer... No dura... Creen que nada más se forma el motoclub... No dura... El presidente da la señal... Hay que invertirle... Dinero... Lejos de ganar... Le inviertes dinero... Mucho tiempo... Con el motoclub... Que con la familia... Le inviertes tu tiempo... Sí... En serio... Tienes que dividir aquí el tiempo familiar... El tiempo del club... Y luego le dedicas más... Al club... Y más cuando eres el dirigente... O el presidente de un club... Nosotros tenemos 160 miembros... ¿Sabes qué son? 160 problemas... Ajá... Eso son... Eso es... Un problema caro... Porque... Aquí nos ven como... Como... Como un buen liderazgo... Y un asunto familiar... Un problema familiar... También te voy a decir... Tiene un carnal... También te voy a decir... Se acercan a nosotros... Porque... Siente que nosotros se lo vamos a resolver... Y cuando podemos... Lo hacemos... Claro, claro, claro... Entonces... Eso ya no es un problema del club... Es un problema familiar... Pero... Ya se convirtió... También en un problema del club... Y ahí estoy... O sea... Son problemas... Es que... ¿Qué crees? Que mi mamá... Tuve una bronca... Un accidente... O X... Pues ahí estamos con él... Apoyando... Y... Y dedicándole tiempo... Y el MP... Y el hospital... Sí... Sí... Yo les dije... A los carnales... De la mesa directiva... Carnales... Esto no es eterno... La presidencia no es eterna... Le vamos a entrar... Y cada tres años... Se va a cambiar... La dirigencia... Ese es el compromiso... Cumplimos los tres años... El año pasado... Y... Y... Todos... No... No, carnal... No... Pues sigue tú... No... Tú sigues de presidente... No... Quedamos en algo... Y lo vamos a cumplir... Nos vamos... A votación... ¿Quién quiere ser presidente? Fue... Alzó la mano... Soria... Que vino... Sí, sí, sí... El vicepresidente... Nuestro tesorero... El Sky... Que también... Pues yo también le entro... Ok... Y fueron dos... Dos candidatos... Yo... Yo me vuelvo a... Vuelvo a participar... Nos vamos a votación... Lo hicimos tan padre... Tan chino... Que una hornita... En un salón... De fiestas... Cada que pasa... Quien tenía derecho... Tú tienes derechos... Y obligaciones... Como miembros activos... Pasas... Tu boletita... Y a pegar tu... 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 Lo hicimos padre... Algunos les incomodó... A muchos clubes... Incomodó... Porque no lo hace... Porque no se arregnaban... Porque quieren ser eternos... Esas son las reglas de cada club... Y se respeta... Claro, claro... Claro... Con sus reglas... Claro... Pero sí incomodó... Porque... Algunos miembros... Les decían a sus... Oyes carnal... Vamos a hacerlo de fantasmas... No vean... No se vean... O sea... A qué nivel están llegando... Que hacen ese tipo de ejercicio democrático... Si el fantasma ya no... Ya no servía... Ya no podía estar al frente... Ahí... Te iba a demostrar... Por supuesto... Y qué crees... Que no me hubiera ido... Eso se los aclaré... Si el fantasma no es presidente... No se va... Me vuelvo a formar como soldado... Porque... Esto es parte... De mí... Y yo soy parte de... De ese proyecto... Y que... Lejos de que se vaya para abajo... Hay que levantarlo... Claro... Hay que levantarlo... Entonces... Ese ejercicio... Nos sirvió mucho... Y le sirvió a la gente... Que está con nosotros... A seguir con nosotros... Y que otros nuevos... Participaran aquí... Porque dicen... No carnal... Esto no lo hacen en otros lados... Claro... Aquí sí... Aquí sí... Y aquí le entramos... O sea... Tú... Tú quieres ser... Quieres destacar en el club... Con algún cargo... Ah... Tienes que cambiar obviamente... ¿Cuál es tu idea? ¿No? Se nos acercaron a ese... Labor social siempre hacemos nosotros... Sí... Sí... Es una... Es uno de los objetivos del club... Uno... Es rodar... Ese es el primer objetivo... Y el dos... Labor social... Tenemos el compromiso de hacer... Una actividad de labor social... Por mes... Eso es de ley... Desde que se fundó... Ese fue el objetivo... Y lo seguimos haciendo... Entonces... Este... Aparte de que hacíamos esa labor social... Nos dicen... Dos carnalitos del club... Oyes... Yo tengo unas ideas... Para hacer labor social... ¿Me permites? Adelante... Lo escuchábamos... La mesa directiva lo escuchó... Buenas propuestas... Vamos a dejarlo... Chambear... A chambear... A chambear... Ya se formó la comisión de labor social de Fantasma Mesa... Que encabezan a mi carnalito Ferchoc... Que la mando un saludo... Y Mariana... Son dos... Son dos carnales... Ellos son los encargados... Ya... Tienen su parchecito de labor social de Fantasma Mesa... Con eso... Ellos se sienten bien... Se sienten agradecidos... Se sienten que lo están dando en cuenta... Exactamente... Eso es... No lo podía poner de vicepresidente y de secretario general... Podía tener un cargo en el club... Claro... Claro... Tenemos otro enlace de la... Con las rojas... Otro carnalito de enlace... Y así tenemos la estructura... También organizada... Que bueno... Cuando el presidente no puede ir... Como fue el caso de la entrevista pasada... ¿Quién vino? El vicepresidente... Claro... Mi capitán nómada... Hugo... Nómada... Nómada... ¿Por qué? Porque él anda solo en todas las actividades del país... Y por eso es nómada... Pero hay eventos que por ejemplo... A lo mejor te pongo... Zacatecas un ejemplo... No pudimos ir... Ahí anda él... Representándonos... Esa es su chamba... Y así la estructura está muy muy bien... Muy bien este... Hecha... De manera en que... En que... Pues todos los carnales que están aquí... Están contentos... Están agradecidos con el club... Y la... Y la respuesta de esa chamba... Ahí está... Fue la aniversidad... ¿Cómo nace esa administración? A través de los años... A través de la experiencia... Porque se juntaron... La planearon... ¿Cómo nace esa administración? Empezamos... Este proyecto... Entre 6 y 7 carnales... Están los fundadores... Y... Quisimos formar un grupo... ¿Cómo nace? Fíjate... Hay que aclarar algo... Este... Muchos piensan que yo le puse el nombre de fantasmas... Por mi apodo... Porque mi apodo es fantasma... Toda la vida ha sido el fantasma... Desde la secundaria... ¿No? Entonces... Dicen que porque el nombre... Pensaban que... ¿Qué era ese nombre? Era el portapodo... Les voy a decir cómo fue... Nos juntamos... Dijimos... Bueno... Vamos a... A ponerle... Un logotipo... La próxima junta... Cada quien va a traer un logotipo... Para ver este... ¿Cuál le ponemos? El nombre empezó como... Bikersnes... Éramos Bikersnes... Así nació... Entonces me meto al Face... Y veo... El logotipo de... De fantasmas... Barcelona... Que es el mismo que ahorita utilizamos... Y... Pues yo la verdad... Dije... Ah... Pues Barcelona... Se los enseñaron... Miren... Yo traje este del Face... ¿Cómo lo ven? Muy padre... El logo... Muy muy padre... Pues es este... Y... Y... Hay que hacer algo similar... Algo que impacte... Un logotipo... Que les guste a la gente... Cada quien presenta... Su logotipo... Y resulta que... Que les gusta... A ver... Pasa el logo... Está padre... Pues vamos a agarrar ese logo... ¿No? Le ponemos... En vez de fantasmas... Le ponemos Bikers... Y abajo no es... El otro decía... Fantasmas Barcelona... Ajá... Pues la verdad... No creímos que... Dijimos... Pues es Barcelona... ¡Venga! 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 Empezamos a utilizar... Le empezamos a meter... ¡Vay! A Facebook... A internet... Y les pido una disculpa... ¡Vay caballeroso! Tienes... Tienes... Tienes razón... Tienes razón... ¡Mis respeto! No se preocupen... Este... Mañana... Bajamos nuestro logotipo... Les pido una disculpa... A nombre de... Todos nuestros canales... Me dicen... No, no, no... Esa no es la idea carnal... Este... Pues ya que lo están utilizando... Pues por qué no... Forman un capítulo... De fantasmas... En mesa... ¿Dónde son ustedes? ¡Ah! Bueno... Pues está bien... Mándame tu reglamento... Estatutos para saber... A qué le estoy tirando... Fíjate que cosa tan interesante... Así fue... Y ya... Nos lo mandan y todo... Lo analizamos... Primero la mesa directiva... ¿Cómo ven? Pues está bien... No tenemos ninguna bronca... Está bien... Entonces... Ya de ahí nada más... Ya nada más cámbial... Ponle fantasmas... En mesa... Y eso... Pues veniente a mí... Dije... No... Pues me cayó... Padrísimo... Como niño... Además... Claro... Entonces todos creen que era eso... Que el nombre... No, no, no... Fantasmas viene... Se funda... En Costa Rica... El fundador se llama... Johnny Madrigal... Que fue el carnalito que nos acompañó... Vino desde Costa Rica... Él es el fundador de los fantasmas... A nivel latinoamericano... De ahí sale Venezuela... Y de México... Los primeritos que empezaron a utilizar el parche... Fue Jalisco... Después ya sale Durango... Zacatecas... Querétaro... Aguascalientes... Ta, ta, ta... Chiapas... Sí, va creciendo... Va creciendo... Y va creciendo... Va creciendo... Y obviamente... Pues nosotros... O sea... Todos los fantasmas de México... Somos capítulos... Capítulos... De fantasmas... Pero dijiste algo bien importante... El respeto hacia el talento de los demás... Con esto vengo... Después de esta pequeña pausa... No se me vayan... Estamos aquí en Rodando por la Vida... Sigue escuchando... Rodando por la Vida... Un programa de Bikers para Bikers... Sigue la señal de El Punto Crítico... A través de nuestras plataformas digitales... Búscanos en Tuning Radio como... El Punto Crítico... O a través de nuestro sitio web... www.elpuntocritico.com El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Lunes a viernes... De 5 a 6 de la tarde... Y sábados en Punto del Mediodía... El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Opinión... Política... Reportajes... Espectáculos... Cultura... Deportes... Y mucho más... Sigue las noticias minuto a minuto... A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Facebook.com... Diagonal El Punto Crítico... Twitter... Arroba El Punto Crítico... Continuamos en... Rodando por la Vida... Un programa de Bikers para Bikers... Estamos aquí a su programa... Rodando por la Vida... Estamos aquí con Fantasma Aznesa... Pero me estabas terminando de platicar... Este... Está bueno, ¿eh? Está bueno... De... De... De los carnalitos... De las... ¿Cómo surge Fantasma? Sí, así efectivamente... Entonces ya de ahí ser... Hermanos... Los demás capítulos en varios estados... Este... Estamos por abrir en estos... Las cartas más... ¿Qué buena onda? Y este... Y vamos creciendo, ¿no? O sea... Con la misma... Con la misma... Este... Línea... De Fantasma Aznesa... O sea... Siempre con respeto... Hacia la gente... El único objetivo... Rodar... Y ayudar... Yo... Fíjate que... A mí me tocó... Ver... Lo voy a comentar... Yo casi no hago este tipo de comentario... No es cierto... Soy un hijo de la chingada... Pero bueno, tengo que tapar el asunto... Que bien tratas... Yo... Todos vimos la serie de los hijos de Anarquía... Sí... Todos... Todo el mundo la vimos... ¿Y la de Jacks? Sí... 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 Bueno... Si no la han visto... En el último capítulo... Jacks se avienta contra un trailer... Y entonces es cuando matan a la esposa... Porque fue esta ajena... Entonces... Bueno... Ya... Pero es que no lo sepan... Hasta la mitad de la primera temporada... En la cuarta... Bueno... Pues fíjense... Yo tuve la oportunidad... En la ruta 66... Hace ya un par de años... De toparme a los actores... Ellos están en sus motos... Les gustan las motos... Como cualquiera... La única diferencia... Es que algunos salen en televisión... Y muchos no en el punto... Pero son exactamente igual... Todos cagan y miren... Me recogieron... Su pachecito... Lo tengo en el... Ya se colguen... Ahí me lo recogieron... Sí... Yo la verdad... Muy emocionado... Porque bueno... Es gente muy talentosa... Gente... Que tiene mucho... Mucho que ver... Un logotipo... Que está registrado... Por la Warner Ross... En fin... Por Fox... Que sale por Fox... En fin... Y resulta que aquí en México... La... Empiezan a tomarlo... Unos chamacos... Y se ponen los hijos de la anarquía... Mismo logos... Mismo parches... Mismo chaleco... Mismo todo... Que no les estoy platicando algo... Que no sepan... Estoy seguro... Sí... Es que bueno... Pues ahí déjalo que se crean... O sea... Es como... Nexley Blin... ¿No? Así... ¿No? De plan... Pero de repente... Me han dado una carta... Donde estaban diciendo... Que aguas con que alguien se pusiera... Un parchecito... Una sudadera... Un chaleco... Una playera... Un chaleco... Porque se lo iban a quitar... Ahí... Tiene ya Diego... La señal... A ver si... Si tenemos esa... Esa carta... Digo... Me gustaría verla... Bueno... Ok... Estamos transmitiendo en vivo... Y esto lo van a poder ver ustedes... Pero... Yo tengo mi opinión personal... Aquí sí... Fíjate... Aquí sí... Sí le doy la razón... Al... Al... Al Motoclub Santa Muerte... Del cual yo pertenecí muchos años... Yo sí le doy la razón... Porque si ellos... Ocuparon esa parca... Y estuvieron trabajando sobre de ella... Pues ellos la hicieron famosa... La realidad... No estoy hablando... Ni de presidentes... Ni de... Estoy hablando... Como... 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 Pero ahora resulta que estos chamacos... Que... No sé cómo... Me gustó... De otro club... ¿No? Sí... De otro club... Ponen ahora... Se cuelgan del trabajo... Y del talento ajeno... Que corresponde a un... Programa de televisión... Y ahora ya tiran la amenaza... De que el que traiga una playera... Una soldadera... Un pino... Un chaleco... O algo... ¡Qué hago asco! ¿Qué opinan ustedes... De esto? Pues bueno... Yo creo que... Que... El respeto... De... De seguir siendo... ¿No? Sí... Por ahí vi yo... El logotipo... En... La publicación en el Face... Ajá... Y bueno pues... Si ellos consideran que... Ya es un logotipo de ellos... Pues... Fueron los primeros que lo sacaron... ¿No? Aquí... A lo mejor... Podrían tener... De razón... Porque ellos fueron los... Los principales que utilizaron ese logo... Ajá... Y a lo mejor si... Si a mí me pasara lo mismo... Pues... Reaccionaría de la misma manera... Porque creo que ese mismo logo... Ni siquiera le modificaron... No, no, no... No es lo mismo... Nada más le cambió el nombre... ¿No? Nada más... No, no... Lo mismo... Lo mismo... Nada más que en lugar de Soundcraft... Le pusieron... México DJI... México... And United Tunas... Pero hay dos... Y en lugar de ser jazz... Es... Es sax... Sax... Es el ajax... Screw... Sí, sí, sí... En lugar de ser este jazz... Es el ajax... El ajax... Pero bueno... ¿Qué opinión tienen de este tipo de personas? ¿Ayudan? ¿Favorecen? ¿Desprestigian? ¿Qué? ¿Desprestigian al... Motociclista? Motociclista, ¿no? Yo creo que en lugar de mejorar esto... Por eso los que andan saltando ahí en la de Cuernavaca, ¿no? Que te agarran en la moto... Te quitan tu celular... Tu cartera... Y te... Se dedican a lucrar con... O se esconden detrás de un motociclista... Para hacer todas estas cosas, ¿no? Y lo que hace es ensombrecer... La participación de todos los que estamos trabajando bien... Por un bien de motociclista... Y ayudar a la gente... Mucha gente no sabe... ¿Cuál es la realidad? Lo que hacemos con motociclista... Sí, claro... Te ve vestido de negro... Te ve con un sombrero... Con un board... Con cadenas... Y mucha gente hasta sube su video... Sí, me importa... Hasta a mí me ha pasado... Te tiene miedo, ¿no? Pero no se preocupan por ver... Que nosotros somos personas... Que hacemos mucho al turismo... Que llevamos... Ayuda a mucha gente... Que nos preocupamos por... Pues mira, nos pasó algo muy curioso... Veníamos en las motos... Y estábamos siguiendo sus sillas de ruedas... Y el tráfico... No lo dejamos a nada... Nos paramos... Un grupito... Que veníamos como de cuatro... Nos paramos... Paramos a los carros... Nos bajamos... Dejamos nuestras motos... Tapando el paso... Y cruzamos al señor... La avenida... Entonces todos... Primero nos metieron la madre... Y después nos aplaudieron... Porque vieron la acción... Que tuvimos con una persona... Discapacitada... Y que no había nadie... Que la ayudara... Que la apoye... Pero... Toda esa gente que nos ve... Yo creo que en ese momento... Cambia su mentalidad hacia nosotros... Y yo creo que cada día... Hay gente que ya nos aprecia... Un poquito más... Que ya nos toma... Respeto... Viéndonos en la calle... Porque nota el que se me cabrona... Y nos echa el carro encima... Y nos da el cerro... Y ni en su cabecita... No le cabe la idea de pensar... Que nosotros... Nuestra carrocería... Es nuestro cuerpo... Y un aventón para nosotros... Nos puede costar la vida... A lo que ellos... No... Tú vas en un carro... Y chocas... Y la puedes salvar... Pero a nosotros... Con un empujito que nos den... Perdemos una mano... Una pata... Y salimos todos lastimados... Que por cierto... Carlos... Fíjate... Algo importante que dice... Mi canalito Castor... En relación a... La discapacidad... O a los discapacitados... Este... Este próximo sábado... 3 de diciembre... Están organizando... La segunda marcha... Este... De gente... Que sufre alguna discapacidad... Que van a salir... Del... Del ángel de la independencia... Hacia Zócalo... Ya nos contactaron... Y los vamos a apoyar... Nosotros... Al menos como... Fantasmas Nese... Vamos a correr la invitación... A todos los que quieran acompañar... Porque ellos nada más... Van con un objetivo... Eh... Defender sus derechos... Es eso... ¿Cómo funciona esto? Te voy a explicar... Para que tú me expliques... Cómo funciona esto... Yo he visto a mucha gente... Porque ya estamos estados... Que te dicen... Va la marcha contra el cáncer... Y bajan recursos... Te digo... Me consta yo... Y los cheques... Bajan los recursos... Se los embolsan... Ahí van todos... Le das la vuelta al Zócalo... Y van a unos... Yo digo... ¿Y la gente del cáncer? ¿Dónde quedó? O dicen... Vamos a donar despensas... Y no sé qué... Y como se lo... Otra vez ahí... En la Junta de Presidentes... Oigan... Pues... Pues queremos saber... Dónde están las despensas... A quién se les dieron... Los juguetes... A qué casas... Hogares... Todo eso... Pues tenemos el derecho... Porque estamos apoyando... ¿Cómo funciona eso? Esta... Esta marcha... La están organizando... Una asociación de discapacitados... Precisamente... Inés... Por ahí... Enés... Este... Ellos la empiezan a organizar... La hicieron el año pasado... Y estoy seguro... Que este año... Va a haber mucho más... Va a pasar algo similar... Como pasó... Cuando... Cuando empezaban... Las marchas... De los derechos... De los... De los gays... ¿No? La marcha gay... La famosa... Que empezaron como una marcha... Ahora ya es un carnaval... El de ellos... Ya no es una marcha... Es un carnaval... O sea... Está creciendo tanto... Que ahorita ya es carnaval... Sí... Entonces... Este... Entonces... Ahorita ellos... Esta segunda marcha... Y van a ver ustedes... Las fotos... Si pueden participar... Háganlo... Mándanos las fotos... Si yo comentamos... Somos... Somos... Los motociclistas... Los candidatos... Número uno... A estar... En lugar... De ellos... ¿Eh? Somos los principales... Que podemos llegar... A ocupar un lugar... Con ellos... Los más vulnerables... Para sufrir un accidente... Y tener... Sí... Se nos queda clarísimo... Entonces... Esta marcha... Obviamente... Es sin fines lucrativos... La organiza una asociación... En mesa... Un amigo... Nuestro... Que lo apoyamos mucho... En las labores sociales... Él nos lleva mucho a... A los niños... De escuelas... Perdón... A los niños de... De capacidades diferentes... Escuelas... De educación especial... Todo ese tipo de cosas... Es con él con el que... Nos coordinamos... Eh... Van a ver ustedes... A los chavitos... Van a ir los chavitos ahí... En sus muletitas... Son suyas de ruedas... Obviamente van las familias... También apoyándolos... Pero cuál es la idea... Van los motociclistas... Subirlos a las... No... Llevarlos... No podemos ir nosotros... Con motos... Atrás de ellos... Porque sabemos que se nos calienta... Ok... Entonces ya... Nos estamos poniendo de acuerdo con ellos... Para ver... En qué punto de entre el ángel... Y... Y el soplo... Ahí los esperamos... Y ya nada más los interceptamos... Antito... Se incorporan... Pero no los subimos... No los subimos... Tened mucho cuidado en eso... Se vaya a quemar un niño... Se nos vaya a caer... No, no, no... Cuando llegamos a... A darles un paseo a los niños... Este... Eh... Con nuestras motos... Normalmente no son en las motos... Lo hacemos en los triquis... Y lo hacemos en un lugar cerrado... Y seguro... Sí, sí, sí... Tratemos de cuidarlos... Como no tienen idea... Entonces... Esta... Esta marcha va a estar muy... Muy padre... Ojalá y puedan... No, no... Sería para nosotros un honor... Y bueno... Obviamente... Son de las... De las personas... Más vulnerables... Y que la... Y que el gobierno... Y la sociedad... Los tiene rezagados... Ellos nada más buscan... Sus derechos... Un ejemplo... Creo... Creo que uno de los puntos... Por los que están peleando... Que sean considerados... En el rollo... Vamos a hablar del rollo político... Eh... A nivel... Todos los partidos... Que tengan su representación... Con sus candidaturas... Un ejemplo... Ya los partidos... Ya... Ya este... Tienen por ley... Que... 50% de candidaturas... Hombres... 50% mujeres... 50% jóvenes... Así lo tienen distribuido... Por ley... Claro... Dicen ellos... Y nosotros... ¿Dónde? Ellos están peleando... Por un porcentaje... En estas candidaturas... Como personas... Este... Con discapacidad... Y es bueno... Y es bueno... Parte de la igualdad... No... Aparte voy a decir algo... Créanme... Que yo... Conozco a gente... Que está físicamente... Entera... Y está más discapacitada... De lo que se puedan haber imaginado... Sí... Yo tuve un hermano... Que era discapacitado... Eh... Él era sordomudo... Muchos... No sé si algunos... Lo conocieron... Era un tipazo... Murió hace ya dos años... Se le vino un problema... De... Este... Crisis... De hipertensión... Obviamente... Sordomudo... Pues nosotros no sabemos... Que era hipertenso... Me metí al hospital más caro del mundo... Que es de la... Porque era esta del hospital general... Que tienen una pinche manta enorme... Que dice... Aquí apoyamos a gente discapacitada... Apoyamos a gente de bajos recursos... Cuando yo le ingreso al hospital... Porque en ese momento... La hipertensión estuvo muy fuerte... Y le tuve que ingresar... Pues al rato ya me salían con... Con cuesta de terapia intensiva... Eran... 75 mil pesos a la semana... Fui a hablar con el director de esa pendejada... Y dije... Oye... 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 Están dando la diálisis y todo... En casi 3 mil pesos... Es que tú... Como es tu hermano... Estás en el rango más alto... Oye... Espérame... Oye... Espérame... Si yo me pido peñenito... Quiere decir que soy hijo del presidente... Cabrón... Y allá... Hay una pinche manta que dice... Que aquí apoyan a discapacitados... Y hay muchos discapacitados... Que estaban allá afuera... Esperando... Esperando una muleta... Esperando atención... Esperando... De veras... Es increíble... Que hay hospitales como esta porquería... Que es el hospital general... Lo digo abiertamente... A mí me vale madre... Pero de veras... Que falta de vergüenza... Que falta de incapacidad... Que tienen para poder tener... Una capacidad al dolor humano... Así de ese tamaño... Te lo juro por Dios... Ver gente que... Una vez... En un supermercado... Llegué a mi estación... Oye... Llega un cabrón... Se pone exactamente en la rampa de discapacitado... Oye hermanito... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno... ¿Y qué? ¿Te vale madre? Pues no... No me vale madre... Cabrón... O sea... Ya que se va a verte en una silla... Habrá mucha gente... Un día... Bueno... No un día... Seis horas... Que se pongan en una silla de ruedas... Y que salgan a la calle... Ojalá hicieran ese pinche ejercicio... Para que vean lo que es estar... Este... En una situación difícil... Sí... Súbete un camión... Bájate del camión... Vete a trabajar... En una discapacidad de ese tamaño... Qué bueno... No... Pues hay que apoyar esa marcha... Sí... Sí... Ahí estaremos... Apoyándolo ustedes... Si la mismo la van a ver... La vamos a difundir... No es de nosotros... O sea... Hay que aclarar... Es una solución de discapacidad... Que vamos a apoyarnos... Compadre... Es de nosotros también... Yo creo que esa... Es de nosotros también... Ok... Que bueno... Y hay que estar ahí... Hay que estar ahí apoyándose... Hay que adoptarla... Sí... No hay de otra... Pero bueno... Regresando al tema... Y eso lo vamos a difundir... Para que lo estén... Lo estemos diciendo... Para empezar a promover... En cada programa... Que estén preparados para la marcha... Para el día 3 de diciembre... 3 de diciembre... Ya les daremos la hora exacta... Y dónde estaremos nosotros... Para que lleguemos... Exacto... Exacto... Sí... Ahí estaremos... Ahí estaremos... Ojalá... Esa es precisamente la unión de presidentes... Que podamos estar todos con seguridad... No pisándonos... No aventándonos... Sino... Realmente... Con una... Con un apoyo... Fuerte... ¿No? Claro... Ahorita por ejemplo... Yo me acuerdo que hace poco... Hicieron una... Una rodada... Ahí en el... En el... En el... ¿Cómo se llama? Autónomo... Que un kilo de ayuda... No sé qué mamada... Y ahí van... Bravos... Bravos por todos los pendejos... Que apoyaron... Ya preguntaron... ¿Dónde están todos los que llevaron? Nada más se los dejo de tarea... A ver dónde está todo lo que llevaron... ¿Dónde están los arrores? Las... Ya vieron la lista de las Casas Hogar... Donde lo dejaron... Pero bravos... Por seguir apoyando pendejadas... Esa es precisamente... La idea de todos... Que sepamos exactamente... A dónde están yendo los recursos... Sí... Porque mira... Es fácil... ¿Con quién se creen? Claro... Es fácil... Darte cuenta... Cuando en verdad... Alguien lo hace... Y llega al objetivo... Tan fácil... Eh... Hace poco hicimos una entrega de despensas... En una comunidad... Marginada de Amigmec... Ajá... Y... Y nosotros... Nosotros como... Como Fantasma Mesa... Llevábamos 60 despensas... El presidente municipal... Dice... Yo te pongo otras 50... Como presidente... Y Cruz Roja se sumó... Claro... Yo también te pongo otras 50... Ya llevábamos... 150... Pero nunca les decimos a la gente... Tráimela aquí... Déjenme en la oficina... No carnalito... Porque nos siguen por el Facebook... La gente... Muchas te preguntan... Claro... Oye... Yo no puedo ir... Pero ¿Dónde te la puedo dejar? Pues la puedes llevar a tal lado... Pero lo mejor sería... Que nos acompañaras... Claro... Que tú la entregues solamente... De hecho Flavia... Que veas dónde la dejamos... Y ahí están las fotos... La gente... Las familias... Familias formadas... Hernán... Entregándoselas personalmente... Y fíjate... Te voy a decir algo... Fíjate... Y todavía aún así... Esa labor... No son pruebas... Es una forma de demostrar... Tu buena fe... Y que ves dónde quedan... Todos los recursos... Sí... Todavía... Hay pendejos que lo critican... ¿Cómo ves? Sí... Te lo creo... Todavía hay... Todavía hay... Hay pendejos... Que van a estar ahí... Criticando... Y que van a decir... No... Que cómo... Que no es... Que el... El Photoshop... Y que... Siempre pasa... Siempre pasa... Pero bueno... Me voy a este corte... Pero les voy a dejar un mensaje... A todos... 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 Sigue la señal de El Punto Crítico... A través de nuestras plataformas digitales... Búscanos en Tuning Radio como... El Punto Crítico... O a través de nuestro sitio web... www.elpuntocritico.com El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Lunes a viernes... De 5 a 6 de la tarde... Y sábados en punto del mediodía... El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Opinión... Política... Reportajes... Espectáculos... Cultura... Deportes... Y mucho más... Sigue las noticias minuto a minuto... A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico... Información útil para la toma de decisiones... Facebook.com... Diagonal El Punto Crítico... Twitter... Arroba El Punto Crítico... Continuamos en... Rodando por la Vida... Un programa de Bikers para Bikers... La Vida... Ahora regresamos aquí a su programa... Rodando por la Vida... Ya me acordé... Aquí era compadre... A ver... Saltaba... Vaya a agarrar hasta posible... Espera... Espera... Ya se me olvidó... Cuando los perros ladran... Es señal... Que la burra no era arisca Algo así Algo así Cuando ladran los perros Es señal de que vamos avanzando Que bueno, vamos a aplaudir Vamos a rodar Me costó un bicho Acordarse Es que no has tomado PM Force Ya valió mal Ya valió mal Estamos chavos La neta No sale la leche A ver, ¿para qué más me vas a decir? A ver, les iba a decir De hecho, este tipo de eventos Es muy fácil de identificar Cuando son genuinos o cuando no son genuinos Aquí mi compadre Fantasma acaba de tocar Un punto muy importante Cuando son genuinos eventos Normalmente se hace un centro de acopio No, carnal, está la banda Centro de acopio Vayan, allá, déjenlos Ahí se pierde el control Porque entonces nada más El grupo que está organizando Es el que levanta Sabe qué hay Qué entrega Y qué no entrega Ahí se pierde el control En el 85 fue un robadero Por todos lados Se vendían los trailers completos Sí, robadero Bueno, se robaron el perro ¿Te acuerdas? Sí Se robaron el perro Que salió allá en Tepito Sí, no manches Entonces bueno Eso es bien importante Ahora además Yo creo Yo lo digo a título personal Que nosotros La gente Los bikers Pues la verdad es que Parte de nuestro alimento espiritual Es el saber dar El dar a otros Y realmente El poder dar Es lo que nos llena el espíritu Y lo que por eso Es tan importante Que entre todos nos unamos Para poder ayudar A la gente Que realmente lo necesita Y darlo uno mismo Ese es el secreto El dar las cosas uno mismo Yo te voy a decir Alguna vez Platicábamos aquí Trajimos a un psicólogo Hace algunos programas Y el psicólogo Nos decía Que una de las cosas Que le necesita El ser humano Es ser reconocido O por su trabajo Por su labor Por su vida Porque es una de las cosas Que le gusta Se reconoció Y si es cierto Cuando me dice El motociclismo Es un área Donde mucha gente Empieza a tener un nombre Y a ser reconocida Y si es cierto También hay grandes personajes Que han salido Y que han perdido Muchas veces la vida El abuelo Harry Por ejemplo Que ya ves Muchos lo recordamos A lo mejor la gente Que no está dentro Del área del motociclismo No sabe ni quien es Pero un tipazo Pero hay muchos Que piensan O creen Que el ganarse un nombre O hacer una historia O una leyenda Lo hacen en dos días O en un mes O piensan Que vienen a descubrir El hilo negro Y no es cierto Hay grandes personalidades Que hacen mil cosas Y que apoyan Y que realmente Han casado esto Con el hecho De poder ayudar A la gente Y eso es lo más maravilloso O sea Que el día Porque algún día Nos vamos a ir todos Eso es un hecho Pues que te recuerden Por la gran leyenda Que hiciste No por lo pinche payaso Que fuiste Esa también Es una realidad Una tremenda realidad Todos A fin de cuentas Estamos expuestos A un accidente Pero atrás de nosotros Siempre hay una familia Hay hijos Hay esposas Y vamos Toda esa gente De una u otra forma Dejar esa semilla Tan positiva Decir no mi papá Era un chingón Mi papá hizo Y mi papá ayudó Y mi papá este Y mi papá aquel Puta O sea Yo creo que es una de las cosas Más maravillosas Que podemos tener Cuando nos vamos Pero son cosas Que se vienen Aquí dentro de nosotros Porque No por ser motociclistas Quiere decir Que no tenemos sentimientos O que no manejamos Una familia O que no tenemos Un esposo ¿Cuántas veces Te ha tocado Ver llorar un baico? Varias En la pena muchas No, no La pena he visto más La pena he visto más Varias Varias Pero Quisiera Contarles Que hay veces Que nosotros Motociclistas Pues nos cuesta Mucho trabajo Andar en esto Porque tenemos Muchas responsabilidades Ya formando Un motoclubo Y pertenecer A una mesa directiva Es tiempo Es tiempo Que a lo mejor Le quitas a tu familia Pero lo que tú Dices ahorita Detrás de todo esto A lo mejor El día que yo me vaya No sé cuándo Me vaya a tocar Estoy expuesto A esto como todos Y el día que me tocara Mis hijos Y mi familia Van a decir Que era un buen baico Porque ayudamos Porque damos Eso es lo más importante Yo tengo también familia Que está mi presidente Que ve Estoy viste De Acapulco Llevo a mis nietas A mis bisnietas Fuimos A cotorrear Y las llevo Porque están dentro De esto Y les gustan Y me apoyan Me dan Pero a poco no Cuando ves a tus nietas O a tu hija Subirse a una moto ¿No sudas? Yo sí Yo sí De repente veo No, no las debo Sabes que Todos nosotros Estamos en esto Sabemos el riesgo Que se corre ¿No? Ya no la vez Cuando subiste una moto Compadre Pero Yo solo me tiene que hambre Pero eso No te lo quitas ¿No? No Ahí tienes a A Carrillo Que está en esa situación Con su hija ¿No? ¿No? ¿Pista? Y su hija De Toncita ¿No? De Cana De Nicaria Igual mis nietos Que era el co-chopero Mi nieto Y andan ahí en la calle Ya los has visto Pero de repente Le meto y putas Yo así Con mi madre Hay que estar al pendiente De usted Recuerda que Que hacer una moto Por muy pequeñita A 30 kilómetros por hora Ya esperamos Ya abres la cabeza Así es Es lo que pensar esto Yo creo que todos los que estamos en esto Sabemos Desde que nosotros usamos una moto Sabemos el riesgo que corre Y no vas a saber gobernar Ni a tu hijo Ni a tu nieta Ni al que se suba Porque es una pasión Es una pasión Ya lo traes en la sangre Sí Exactamente Ya lo traes Y yo la primera vez que subí una moto Este Pensé Que era bien fácil ¿No? O la bicicleta No 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 es otro rollo Y yo ya cuando sale esa carretera Igual sentir esa adrenalina Sentir ese Ese gusto de andar en esto Pero a la misma vez Vas pensando que te vas a poder caer Que te puedes accidentar Igual yo soy una de las personas Que siempre viajo con mi pareja ¿No? Mi esposa Siempre andamos Y yo se lo he dicho Hoy el día que nos Tengamos un accidente Aguas eso Ustedes vengan a las vivas Porque Puede ser tú Puede ser yo Hay veces que siempre El que cae Es el que traes atrás ¿No? Claro Como los toreros ¿No? Que Que les gusta morir en el ruedo Y hay muchos motociclistas Que dicen Yo quiero morir en mi moto Bueno El riesgo es tan grande Que Cada que salimos Que nos vemos a la moto Y vamos a dar un viaje largo Dejas prevenido ahí Tu Tu tesamón Sí Ahí lo tienes Sí Cada que sales Dices aquí Un globo encima Para que lo vean Si Para que lo encuentren Ya no lo esconden Sí Por eso Ya regresaste del viaje Otra vez lo vuelves Otra vez lo vuelves Otra vez lo vuelves Otra vez lo vuelves A ver Así estamos Sincero que así estamos Y te voy a decir Fíjate que Incluso en este programa Que lo veo mucha gente Que Que no No son del mundo Biker Pero muchos de repente A mi me han escrito Y me dicen Oye Tren Fíjate que Pues vi a A tus invitados Etcétera Y me gustó Y recomiéndame Que moto Y O sea Realmente funcionó Es una producción Que yo la hice Con intención De entretenerme Honradamente Porque voy a empezar Unas producciones Para Netflix Y una vez Anticipo que voy Para Azteca América Entonces Ya se las anticipo A todos ustedes Y este Y la gente Le ha gustado Y la gente Le encanta Que Que compartan Todas estas experiencias Que compartan Sus vivencias Porque no son No son bikers De cartón Son bikers Verdaderos Bikers O sea Son dos cosas Muy diferentes Claro Si de hecho Se demuestra Decían Un buen biker Pues tuvimos Como Más de 500 Verdaderos bikers En el aniversario Se ha hecho mucho Cuantos vinieron De 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 Que por Cierto Les Les comento Este Está Catalogado Hasta Ahorita Como El mejor Aniversario Aniversario De Club En México El de Fantasma Y Porque hay Eventos Hay Eventos De De Otro Índole Pero Aniversario De Un Club A nivel Nacional Hasta Fíjate Habla de Carisma Habla de Apoyo Habla de Amigos Habla que Realmente La gente Los Quiere Que La gente Los Respeta Que La gente Va con Toda La Confianza A Vivir Un Evento Positivo Y No Van Con Miedo A ver Que les Va A Pasar Y Hubo Mucha Gente Que Yo Noté Que Inclusive No Tenía Nada Que Ver Con El Mundo Bike Y Estaban Para Ver Cómo Estaba La Onda Pero O sea Transmitieron Esa Seguridad Si 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 No Muchos Niños Hay un Video Que Compartimos De Una Niñita Como De Cuatro Años Más o Menos Que Se pone A Bailar Con El Buny Un Carnalito Que Pero Eso Demuestra Que Este Rollo Es Para Cualquier Aniversario De Cualquier Club Estoy Seguro Que Pero Fíjate Que Padre La Unión Vuelvo A Repetir La Unión Y Lo Reitero Y Lo Reafirmo El 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 Gran Apoyo La Gran Convivencia Que Tuvimos Con Molli Con Chuy De Platicar Con Ellos Decir Sabes Que Vagos Queremos Que Hay Un Mala Onda Y No Es Cierto O sea Vagos Son Todos Unos Tipazos Personas Maravillosas Queremos Que Nos Conozcan Queremos Conocerlos Y Eso Habla De Un Pie Adelante De Poder Hermandad Y Poder Todos Convivir En Un Ambiente Positivo Porque A fin De Cuentas Vamos A Villa Lo Suficientemente Fuerte Para Que México Se Convierta En Una De Las Ramas Del Motociclismo Más Importante Porque Estados Unidos Ahí Son Más Territoriales Y Aquí No Aquí Tú Ves Un Biker Aquí Y Si Te Vas A Mazatlán Ahí También Lo Nos Nos Como Bikers Yo Soy Persona Que Salgo Tantito Fueras Este Me Da Mucho Gusto Y Ahora Que Mi Esposa Lo Ve Este Que Llegas A un Pueblo De Cualquier Estado Y La Gente Sale Como Si Hibieran Una Manifestación Y Salen Y Te Aplauden Te Saludan Te Te Hacen Fiestas Te Toman Fotos Osea La Gente De Fuera Si Te Quieren Y La Gente La Capital No Tenemos El Apoyo De Ellos Por Los Carros Por Lo Que Tu Quieras Pero Es Menos El Apoyo Que Tenemos Ahora Que Fuimos A León Este Nos Dio Gusto Salir Con Motos Descompuestas Con Todo Lo Que Nos Pasó Pero Nos Dio Gusto Salir Y La Avenida Principal La Que Sale Ya Para Acá Estaba Un Grupo De Fan Familias Con Tambor Citos Cantándonos Y Felicitándonos Y Dicimos Que Volviéramos Fíjate Que Eso Que Comentabas Ahorita Carlos De Con Nuestros Canalitos Los Vagos Que Les mando Un saludo Desde Aquí Yo Creo Que Aquí En Presidentes Unidos Deberíamos Implementar Una Regla En La Próxima Junta Tan Fácil Te Voy a Decir Cuál Es Cuál Ha Sido El Problema O Los Problemas Que Han Querido Hacer Con Ellos Porque Eso Es No Tenemos Problemas Han Querido Otras Personas Que Tengamos Problemas Tan Fácil Cuando Se Salga Un Miembro De Un Club Al Menos En Presidentes Unidos Hay que Hacerlo Notificarla Quien Es Y Por Que Se Salió Si Por Que Se Que Nos Pasó Que Que Nos Pasó Sale Un Los Pulsas O Algo Esporal Claro Inmediatamente Va y se Cubija Allá Y se Va a Meter Allá Con La Intención No De Participar O Que Le Gusten Los Colores Nada Más Sentirse Respaldado Para Poder Hacer Play Toca Eso Es Algo Que A Ellos A Ellos Y Estoy Seguro Que No Nada Más A Ellos A Lo De La Santa Ha De Pasar Algo Similar Que Muchos Se Meten Ahí Por Querer Llevar Un Personal Con Lados Hay Una Comunicación Maravillosa Con Y Con Este Wicho Al De Que Cualquier Cosa De Ese Tipo Están Sus Teléfonos Personales Inmediatamente Se les Habla Inmediatamente Aceptan El Café La Comida Sin Ningún Problema Inmediatamente Tienen Toda la Disposición De Sentarse Con La Persona Que Sea Para Platicar Cuál Es El Problema Y Solucionarlo Con El Capítulo Que Se Eso 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 Habla De Dar Un pie Maravilloso Hacia Adelante Una Gran Gran Disposición De veras Mis Respetos Mis Respetos Si han Hecho Modificaciones Si de veras Yo me quedé Impresionado Con dos Tipos Tan Impresionantemente Educados Con Con una mente Totalmente Abierta A decir Vamos Para Adelante Señores Vamos A hacer Algo Positivo Si hay Que Hacer Una Rodada Para Apoyar Y Llevar Cosas Cuenten Con Nosotros Y Están Totalmente Abiertos Así De Bien Tenemos Aquí Sus Reconocimientos Que Estuvieron Por Allá Con Nosotros En El Aniversario Pero No Pudieron Recibirlo Porque Tuvieron Que Cumplir Con Otro Compromiso De Los Carnalitos Torpedos Que Ya lo vamos A arreglar Ya entre todos Estamos Haciendo Un calendario Exacto Para que No se Encime Y que Cada Motoclub Cuente Con El Respaldo Y El Respeto Y La Admiración Pues Obviamente De Todos Los Que Estamos Ahí Y Como Vuelvo A repetir La Gente Que Tiene Una Idea Diferente A Presidentes Olvídenlo Y Total Que Siguen Ladrando Los Perros Es Señal Que Vamos Caminando Ay Ya Ya salió Si ya salió Esperando A platicarla Todas las semanas El baño Si Estaba Chillo Chillo Estaba Chillo Chillo En el baño Pues Vamos A Proceder Carlos Gracias Este es El reconocimiento Que Entregamos Ok Carlos Trejo Muchas Muchas Gracias Tu respectivo Parquecito Ay Muchas Gracias Esto 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 me Encanta Porque Habla De Fuerza De Unión De Respeto De Mucho Trabajo Y Ver Que El Número Va Crece 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 De Veras Gracias Compadre Gracias Gracias Por Por Este Que Lo Lo Voy A Tener Aquí Pero Muchas Gracias Edgar Manzanito Gracias Bernanito Por Habernos Acompañado Tu Parquecito A ver Que Por Allá Nuestro Hermano De Aquí Al Muchísimas Gracias Gracias Muchas Gracias Eso me sonó Así Medio raro Yo ya les había Cocha en Acapulco Pero ahorita les entrego No Si ves Carlos Si ves El Reconocimiento Trae de fondo Obviamente El O sea Toda la gente Viva con la intención De irlo a ver Es la Es Estos son los Ameca Meca Es el primer lugar De la zona 20 Que nos abre las puertas Para este tipo de eventos Que bueno Que bueno Que bueno Vamos a seguirlos Haciendo Mientras Nuestro amigo Está ahí De presidente Nos siga apoyando Y debe de haber Muchos Muchos lados Y si no se puede ahí Entre todos buscaremos Otros lugares Y empezaremos a hacer Cosas más positivas Se nos va el tiempo Yo lo último Que me queda decir Es Te agradezco enormemente Sabes que aquí está Tu hermano Gracias Con todo En las buenas En las malas Y en las peores Porque así somos Yo agradezco A todo el público Que nos ve A mi compadre El vampirazo De Coquitlán A mi compadre Manzano Y que este programa Se ha convertido Impresionantemente Y más sorprendido Soy yo En el número uno Y todavía hay mucho que dar Así es que Quieres venir al programa Quieres comentar Cosas buenas Malas Lo que sea Siempre va a haber Un espacio para ti Muchas gracias Dios los bendiga Y nos vemos en cualquier lugar Donde menos se imaginen Gracias Soy Chacón de Guerreros del Asfalto Los esperamos Al primer aniversario El día de 26 de octubre Y si no vas Con todo menos con miedo Estoy rodando donde ando Lo que ando Porque soy Que reloz del Asfalto Estoy rodando donde ando Lo que ando Porque soy Que reloz del Asfalto Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El punto crítico Twitter Arroba El punto crítico